En 1930, en la vieja ciudad de Arkham, un grupo de personas se enfrentó a una abominable experiencia. Arriesgaron su cordura, sus vidas, sus almas, lo arriesgaron todo y ganaron. Tomaron entonces caminos separados, intentando olvidar el terrorífico caso que les había unido. Siguieron con sus vidas, con el convencimiento de que el horror había quedado atrás. Por desgracia, el espeluznante caso de la dimensión Y fue solo el principio. Te profundes. Cartas desde el abismo.